Lo que se hizo fue enviar un pedido al Consejo Deliberante para la designación de dos concejales para la conformación de la comisión evaluadora de la convocatoria del concurso privado de precios. Esto es un mecanismo que es mucho más ágil, donde se invita a las distintas empresas a participar de un concurso de precios y para eso era necesario contar con esta comisión evaluadora que fije los criterios con los cuales ponderar y cómo seleccionar a la empresa que pueda prestar el servicio. Esta comisión evaluadora está integrada por la Secretaría de Hacienda, Paula Neuwirz, la Directora de Gobierno, la doctora Viera, el Director de Tránsito y Transporte, Carlos Carrasco y los concejales, Diego Austen y María Martínez. Entonces, ayer hubo una primera reunión en la cual fueron evaluando, de alguna manera tuvieron una primera aproximación de qué datos certeros necesitaban contar. También se solicitó por escrito al doctor Gustavo Pinchulef de Transporte de Provincia sobre los subsidios que abonaría Provincia, el monto de subsidios de Nación y Provincia para el sostenimiento del transporte público municipal. Entre las exigencias ya han hecho un esquema de qué se le va a pedir a las empresas. Sí, tienen en realidad el esquema de base, creo que, digo creo porque no participé de la reunión, pero entiendo que es en función de, hay una instancia de mínima que tiene que ver con el llamado a licitación que quedó desierto oportunamente. Ese concurso que quedó desierto en junio establecía los mecanismos y bueno, entiendo que ese es el piso y también donde han definido el recorrido y los circuitos de cómo prestar el servicio. ¿Y quedará implícito la necesidad de convocar a los choferes ocupados? Sí, eso es un factor de ponderación. Aquella empresa que contemple la incorporación seguramente tiene mayor valoración que las que no. Bien, y hay también una faz técnica en la cual le imponen a la empresa contar con un sistema GPS para brindar un servicio de posicionamiento, de ubicación de cualquiera. Sí, en realidad son instancias que surgieron y que fueron propuestas en la última contratación directa. Las empresas propusieron el sistema de GPS, así como de tarjeta magnética, que son mecanismos que agilizan el trámite a la hora de aquellas que utilizan el transporte público. El sistema de GPS permite la geolocalización de dónde viene el colectivo para saber cuánto tiempo tengo que esperar y, bueno, es un recurso que en tiempos de tanta tecnología para muchos, naturalmente es mucho más cómodo, tomando en cuenta las inclemencias climáticas que tenemos en la región, ¿no? ¿Qué plazos se autoimpusieron para que esto quede resuelto con el Consejo Liberante, sea aprobado y se adjudique? Mira, entiendo que bregamos por la mayor celeridad posible de poder trabajarlo con la mayor premura porque urge poder contar con el servicio, por eso mismo la idea de conformar una comisión que sea integrada tanto por el Ejecutivo como por el Consejo Liberante en la necesidad de buscar los consensos necesarios y transparentes que den garantía de la pronta restitución del servicio de transporte urbano. El Intendente ha manifestado que corre el peligro que se pierdan los subsidios nacionales porque hay también un plazo para presentarlo ante Nación. Exacto, transcurrido el tiempo que va sin contar con transporte urbano, producto también un poco de la pandemia y demás, se pueden perder los subsidios y también por eso urge, porque sabido es que el servicio de transporte sin el subsidio tiene un boleto que es de altísimo costo y que es inviable para muchos de los usuarios poder acceder a un boleto sin el subsidio.